Hola buenas, hoy vamos a hacer una receta que me gusta llamar simple pero encantadora, simple para todo el mundo. Comenzamos untando la mantequilla por el pan para darle un extra de sabor que nos encanta. Y seguimos poniéndole queso y jamón al gusto. Yo recomiendo ponerle jamón porque queda muy sabroso y queso para darle un toque grasiento que nos gusta, aunque no deja de ser saludable. Y le damos un toque de calor en la plancha para que quede bien tostadito como nos gusta. Para acompañar, como una bebida muy saludable, exprimimos un par de naranjas y lo echamos en el vaso. ¡Voilá! Tenemos un almuerzo súper sencillo, saludable y súper fácil de hacer. Espero que os guste.